Amigos, continuamos con nuestro programa, nuestros invitados de esta hora, la licenciada Azulman Rosario, directora ejecutiva de la oficina de ética gubernamental del gobierno de Puerto Rico, que tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos. Importante decir eso que para nosotros es tan importante, hoy he decidido ser feliz, ¿cómo se nos va a olvidar eso? Si eso es importantísimo para empezar el día y el resto del día. Yo ni le pregunté porque usted lo refleja en su rostro. Gracias, soy feliz. Pero permítame decirle eso con todo respeto, usted lo refleja, usted lo contagia a uno. Pues qué bueno, me alegro mucho que sea así, espero que para los televidentes también así sea, porque este país necesita felicidad. Tengo mensajes de texto aquí diciendo que usted es un servidor público excelente y que le piden a los demás servidores del pueblo de Puerto Rico que traten de imitarla. Tengo unos cuantos mensajes en esa línea, pero no suspire. Pues muchas gracias, muchas gracias. No suspire, licenciada, porque eso no se regala, eso se gana. Y cuando uno se lo gana, uno lo agradece, porque uno hay que ser agradecido. Pero no lo están diciendo aquí por alcahuetear la nina, porque usted no lo está viendo, ni yo tampoco, no sabemos quiénes son. Pero son varios, varios mensajes que recibo. Agradecida. Haciendo referencia a eso. Tengo también al señor Carlos del Valle de Loyalty, que estamos hablando de crédito, por aquí estamos hablando ahora de robo de tarjeta que se van a asombrar con lo que falta por ver. Vamos a la próxima gráfica, por favor. Mire, esa pieza es la que yo vi en un reportaje que mencioné en la semana pasada, que yo vi en, creo que fue en Facebook, en algún sitio, o en internet, en algún sitio, que vienen y los individuos estos, a lo mejor los dos que estaban sentados en el banquito de la licenciada, le ponen eso a la máquina. Usted no es experto y se ve idéntico, o sea, yo lo vi en video, es idéntico. O sea, no hay manera que el que no montó la máquina sepa que eso está ahí. Y lo ponen, tú haces todas tus transacciones, eso por la parte de adentro, de la parte verde de la pieza que le ponen, por la parte de adentro, tiene un chip. Y ese chip va grabando toda la data de cada una de las tarjetas que pasan por ahí. Pueden estar el día entero. Montones y montones de tarjetas. Y eso lo va grabando, ellos a la hora que se quieren, ya tengo suficiente, jalan eso, no tienen que usar el instrumento ni nada. Jalan eso, se lo llevan y ahí se fue toda, toda tu información. Así mismo. Bueno, eso depende también de la máquina, porque no todas las máquinas tienen ese tipo de protuberancia, si podemos llamarla así. Y normalmente, por lo menos las a que yo voy, son totalmente flat. Pero lo que enseñamos anteriormente era para flat. Sí, pero... Sí, ellos hacen los modelos... Ellos tienen todos. Podemos... Yo tantearía las máquinas verdaderamente. A ver si existe algo. No, yo estoy pendiente ahora. No, yo voy a tantear las máquinas, yo voy a empezar a buscar a ver si hay algo. Comiéndola para ver si uno pone la cosita donde uno pone la tarjeta. No, no, de verdad. Sí, adiós. No, no, yo lo voy a contener. Si los bancos no nos protegen, nos protegemos nosotros. Que me lo han hecho dos veces y yo no sé dónde. No, pues hay que tantear esas máquinas de ATEM. Hay que hacer el trouble shooting a las máquinas. Pero mire, esa es la importancia de que nosotros asumamos el control de nuestras situaciones para que no nos cuenten. Entonces, yo di el ejemplo ahorita, que yo fui al banco en uno de estos casos y la persona me dice que el día anterior recibió 18 personas que le habían robado la tarjeta, como decimos. 15 habían ido a un restaurante en particular en esa semana. Bien conocido. Este, pero ven acá, ¿cómo es posible? Ah, que se usan ahora una maquinita, qué sé yo qué. Y Carlos nos trajo aquí los ejemplos. Vamos a la próxima gráfica, por favor, nuestra directora. Mira qué cosita pequeña. Chulería. Cabe en la mano. Así que eso lo esconden en dos segundos y nadie se da cuenta. Y con esa maquinita pueden capturar la data que sea. La data que sea. Yo estaba leyendo ayer en internet y tiene capacidad aproximadamente hasta 500 tarjetas. Así que te imaginas una persona que esté en un garaje de gasolina, que tú no ves a veces que están por donde pasa la tarjeta, en un restaurante, que realmente con ese tipo de device o pieza capturan la data. Y eso es instantáneo. La pasan una vez, la capturaron. En la noche o luego conectan eso a una computadora y de ahí entonces extraen la data y clonan las tarjetas. Lógicamente hacen tarjetas o plásticos con el nombre de la persona que vaya a hacer el fraude. Porque eso es lo que están provocando ellos, tener la información del cliente que fue la víctima y hacen el plástico nuevo o entonces con el nombre de la persona que va a hacer la transacción futura. ¿Y ahí tienen el PIN number y todo? ¿Por qué está registrado en la... Depende. Si son tarjetas de crédito no debería tener el PIN number. Pero la usan para comprar... La TH esta que tiene en Visa y qué sé yo qué. Eso tiene un PIN number. ¿No se registra en la bandita de atrás? No, PIN number no. Esas son tarjetas con Visa más cerca o el sello que sea, que se usan más para comprar por internet. ¿Qué es lo que pasa? La gente las clona y hacen compras por internet, hacen compras en donde sea porque tienes un plástico que dice tu nombre. A mí me preguntaron, señor Insenio, usted está en... El otro no hace mucho. Señor Insenio, usted está en China. Y yo me quedo como que contestando la llave. Y yo digo, esto tiene que ser una broma. ¿Cómo que yo estoy en China? Yo estoy aquí en Trujillo. Es que se está efectuando una transacción con su tarjeta ahora mismo en China. Y yo, ¿en China? Yo no sé, pero yo estoy aquí. Y yo, no, no, pues la vamos a bloquear. Y la bloquearon, pero era en China. Sí. Gracias a Dios que el banco me llamó. Sí, ellos tienen alertas para eso. Que yo respondí. Bueno, y como me lo han hecho dos veces, me imagino que estará la bandera puesta ahí. Pero era en China. Alguien estaba comprando algo en China con mi tarjeta. Ellos te recomiendan que si tú vas a salir fuera de Puerto Rico, vayas al banco y lo notifiques. Porque puede ser a la inversa, que tú vayas a realizar una compra legítima. Y como está fuera de Puerto Rico, te la bloquean. Como medida de seguridad. Así que uno debiera notificar al banco de que uno va a estar de tal fecha a tal fecha en tales o cuales países para que no bloqueen las tarjetas. Así que eso se puede operar a la inversa. A mí me pasó en Argentina. Estaba en un crucero y cuando bajó del crucero en Buenos Aires, fui a hacer una transacción con mi tarjeta y ¡declame! Y como va a estar el decline. Y de Argentina, comunicarte para acá para el banco es un proceso. Pero cuando llamé, me dice, señor Insigne, pero usted está ahora en Argentina. Si estoy aquí en Buenos Aires, soy el que quiero hacer la transacción. Es que no nos informó. Iba a estar de viaje y por protección suya. Eso es así. Y bloqueamos la tarjeta para cualquier transacción que se estuviera haciendo afuera. No me podía molestar. Porque todo lo contrario, te va a darle las gracias. Pero yo no seguí el procedimiento correcto que es el que dice la licenciada. Que es informarlo a ellos que uno va a viajar. Tenemos otra maquinita más aquí. La próxima gráfica, por favor. Sí, esa es un poco más grande. Pero va a ser lo mismo. Realmente es otro modelo que captura la data de las tarjetas. Y a su vez, pues, ciertamente lo que hace es clonación. Esto va a depender mucho de la persona, ¿no? O dónde es que se esté haciendo ese tipo de crimen. Porque esto es un delito lo que están haciendo. Pero dimos dos ejemplos bien buenos. Porque la gente tenga un poco más de malicia. ¿Dónde es que está dando su tarjeta? Como yo dije hace un tiempo atrás, no dejen tarjetas de crédito con cuentas abiertas en los restaurantes. En un lugar que vayan, por ejemplo, en un pub, que muchas veces van y dejan la tarjeta con el ID. Tampoco lo hagan. Sí, yo no voy. ¿Usted va a dejar la cuenta abierta? Sí. Ah, pues déjame la tarjeta. Pues toma, quédate con la tarjeta. Y al final de la actividad que estoy, o cuando termine la cena, o lo que usted esté haciendo, pues entonces pago. Pero esa tarjeta estuvo en las manos de estas personas ahí una, dos o más horas. Sí. Y tú no has visto lo que pasó con tu tarjeta. Eso es así. Y quiero hacer una aclaración. Bajo ningún consentimiento, estoy diciendo que las personas que trabajan en los restaurantes, en las tiendas, esos son pillos. Bajo ningún consentimiento, ¿ok? Todo lo contrario, son personas muy respetables, muy honorables. Tienen mi respeto y admiración porque trabajan tantas horas de pie atendiendo a veces muchas personas que algunos son un poquito malcriados. Tienen mi respeto. No estamos insinuando de ninguna manera que en todos los sitios que usted entregue su tarjeta, allí hay un pillo. No. Bajo ninguna circunstancia, ¿ok? Estos son, pues, personas que carecen de ética, de principio, en palabras finas, como diríamos un pillo, sofisticados, que tienen estas maquinitas que me imagino que eso lo conseguirán bien fácil en el mismo internet. Las consiguen y se dedican a hacer eso. Pero no estoy o no estamos bajo ninguna circunstancia, ninguno de los tres, insinuando que las personas que tienen estas posiciones a las cuales tú le entregas tu tarjeta, son pillos, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Inclusive... Yo las sigo entregando, yo las sigo entregando. Inclusive hoy día los restaurantes y muchos de estos lugares están usando las máquinas que son wireless, ¿no? Sí, que te la llevan a la mesa. Sí. Y quizás por el efecto de crearte confianza. Muy bien. Muy bien. Y eso está excelente porque lo que están provocando es eso. Mira, no tenemos nada que ocultar, al contrario, te traemos a la mesa la máquina, pásala aquí mismo, tú ves lo que están marcando, te dan el recibo del momento y se acabó. Y hay otros que pudiéndose llevar la tarjeta y hacer la transacción que tú se la das para que la hagan y te traigan el recibo, te dicen, acompáñenme a la máquina. Sí, eso es así. También. Y tú los acompañas para meramente verlos pasar la tarjeta y que te la entreguen. Pero eso da confianza. Eso da confianza. Uno tiene que protegerse. A mí me preocupa que la gente sigue en babia y siguen cayendo en el cuento del pescaíto, el cuento del boleto premiado pero que no lo puedo cambiar por X o Y. Verdaderamente sorprende que todavía haya gente. Las llamadas telefónicas de alegados raptos o secuestros de un familiar. Y bendito sea Dios. Si ya yo creo que a esta altura diéramos estar todo el mundo prevenidos de esa poca vergüenza. Es que la gente se pone nerviosa, bendito. Y siguen cayendo todos los días. Sí, pero si nosotros lo seguimos repitiendo tal vez cuando le llegue esa llamada lo van a pensar dos veces. ¿Usted la ha recibido? Nunca. Primero le voy a explicar por qué yo no atiendo llamadas de números que yo no conozco. Ah, bueno. Tan sencillo como eso. Yo he optado por eso también ahora. No contesto a ninguno que no conozco. Si yo no conozco el número yo no contesto. Si es insistente ahora los teléfonos celulares te dan la opción que tú puedes mandarle un mensaje de texto. Identifíquese. No contesto llamadas de números que no conozco. Y muchas veces pues son llamadas legítimas pero yo en los adiestramientos a los servidores públicos y particularmente a los jefes de agencias le doy el teléfono mío del celular pero le digo que esto es con una condición que ellos me tienen que mandar un mensaje de texto identificándose porque de lo contrario no le voy a contestar la llamada tan sencillo como eso. O sea que uno yo creo que los seres humanos tenemos que protegernos. No podemos pretender que terceros nos protejan. Proteja a sus tés. No atienda llamadas de teléfono que usted no conoce. No de información por teléfono. Gente dando información. Mira, este es el banco tal y necesitamos validar tal cosa. Y la gente caen de sonso y vienen y validan y le dan todo. Pues claro que por ahí este robo de identidad. Yo pienso que estos programas como el tuyo Jorge que hay tantos y tantos televidentes y tantas personas que nos ven a través del internet en la medida que nosotros repitamos esto yo creo que va a haber cada vez menos personas cayendo en esas trampas. Ese es el propósito. Esa es la idea de que estemos por eso yo le llamo la escuelita porque yo también aprendo continuamente aquí de la información que dan todos ustedes y mis distintos invitados de lunes a viernes. Y no es otra cosa que ponernos en alerta a situaciones como esta y todo para que puedas vivir mejor y más tranquilo. O sea, mereces vivir tranquilo. Tú trabajas para eso no para que venga otro desordenado para abusar de lo que tú tienes. Sea mucho, sea poco. Como yo digo, una vez me llevaron tres dólares y cincuenta centavos y digo yo vacilando y la otra va uno setenta y cinco. Pero si uno setenta y cinco lo que yo tenía es que lo necesito. ¿Tú hay? Y entonces cuando voy a usar los setenta y cinco me dicen no hay nada. ¿Y cómo? Tú sabes. Y ambos escenarios que hablamos hoy robo de identidad o la clonación de tarjetas te impactan porque lo que dijiste si te roban la identidad y vas a una institución financiera te vas a enterar que tuviste un problema y eso no se resuelve en un día. Esos son procesos que tardan tiempo. La clonación te roban el dinero de tu cuenta y no te lo van a dar en el momento tampoco a la disponibilidad. Mire, hemos terminado la primera hora sé que te tienes que ir pero voy a leer esto rapidito perdónme directora es cierto es cierto mi banco me llamó un sábado en la noche para informarme que estaban bloqueando mi tarjeta porque estaba viendo manejo irregular sin embargo un día que pedí un préstamo no me lo quisieron dar la copia del informe de crédito que bajaron para procesar mi préstamo esto es correcto voy a hacer un préstamo yo ahora tengo la gente aquí de multimorgas que le voy a preguntar también pero cuando te bajan tu crédito en una institución que tú estás pidiendo un préstamo asumo yo que la puedes verla porque es tuyo puedes verla pero no te pueden entregar el reporte de crédito pero puedo ver si puedes verlo Carlos muchas gracias por haber estado con nosotros gracias Jorge buenos días y pues a todos los amigos que tengan situaciones como la que hemos hablado se pueden comunicar con loyalty financial group el señor Carlos del Valle al 787-707-0177 y ahí puede hacer su cita y vaya yo testigo mi crédito está subiendo estoy maravillado como ese credit karma que la licenciada aquí me puso en mi teléfono eso sigue subiendo lo agradezco mucho vamos a una pausa amigos y no se retiren que regresamos con ustedes en breve good morning good morning this will be a very special day y no se retiren y no se retiren y no se retiren Gracias.